y siguiendo con esto de las familias y de los linajes vamos a ver qué son los linajes saturnales para entender de qué están hablando cuando los mencionan el linaje saturnal bueno como lo dice la palabra esto viene de las saturnalias del imperio romano y está relacionado con la nobleza negra y en parte también con los linajes papales todos estos linajes esta nobleza también se la puede conocer es un sinónimo conocerla como linaje saturnal o linajes saturnales y tiene que ver con las saturnalias como ya vimos hay un vídeo en el canal la saturnalia era un antiguo festival romano en honor al dios saturno con todo lo que representa no es cierto saturno que lo vimos en diferentes vídeos también así que el que quiera repasar igual ahora vamos a hacer un pequeño resumen bueno estas saturnalias este festival se celebraba del 17 al 23 de diciembre aproximadamente porque obviamente los calendarios cambiaron pero bueno coincidiría con esa fecha y está relacionado con lo que hoy en día es la navidad también la festividad comenzó como un sacrificio en el templo de saturno en el foro romano todos los años se daban regalos entre las personas había fiesta permanente un ambiente de carnaval en realidad que anulaba las normas sociales romanas es lo que hoy en día nosotros conocemos como carnaval ahí vemos cómo se el mismo el mismo evento lo tenemos hoy en día dividido en dos partes lo que es la navidad y lo que son los carnavales en diferentes momentos del año bueno las saturnalia influyó en algunas de las costumbres asociadas con las celebraciones en lo que es la europa occidental que ocurren en pleno invierno y esto es lo que se relaciona con la navidad la fiesta de los santos inocentes la epifanía que deben muchas de sus costumbres a los romanos porque en realidad lo que hace la iglesia es tomar esa festividad que ya estaba súper establecida y que nadie la iba a dejar de hacer y le cambian el nombre como ya lo vimos en infinidad de vídeos y aunque probablemente sea la festividad romana más conocida la saturnalia en su conjunto no se describe de principio a fin en ninguna fuente antigua los saturnales fueron el escenario dramático de la obra de varios volúmenes del mismo autor de macrobius que fue un escritor latino de la antigüedad tardía que es la principal fuente de información sobre esta festividad entonces lo que se saca de ahí es que la saturnalia tiene dos significados que tiene que ver con saturno obviamente y la jovialidad desenfrenada desmedida algo disoluto podríamos decir y es macrobius quien describe el reinado de justinus el rey saturno como abundante él dice el reinado del rey saturno fue una época de gran felicidad tanto por el exceso como porque no había división en vínculo y libertad esto se obtiene de la licencia completa que disfrutan los esclavos en las fiestas de la saturnalia en los saturnales de luciano es el primer ese ese cronos del que él habla que es saturno quien proclama una temporada festiva cuando es lícito estar borracho los esclavos tienen licencia para injudiar a sus señores es decir intercambian papeles bueno los remito al vídeo sobre las saturnalias donde se explica exactamente qué es esto y lo importante es que era en honor a saturno oa cronos y todo lo que eso representa macrobius interpretó a la saturnalia como el festival de la luz que conduce el solsticio de invierno con abundantes velas que simbolizan la búsqueda del conocimiento y la verdad la renovación de la luz y la llegada del nuevo año es este concepto de que hubo en algún momento una era dorada en donde saturno reinaba y que pareciera que no tenía que ver con lo oscuro que hoy significa saturno pero eso es algo que después también han tomado las logias y bueno toda esta cuestión de que ellos siempre la dan vuelta a la historia y ponen esto de que la luz lucifer y toda la cuestión no bueno esta celebración llegaba a su punto culmine el 23 de diciembre que se conoce como el sol invictus entonces cuando el imperio romano quedó bajo el dominio cristiano sacó esto descartó esto que era pagano y empezó a disminuir esto de la saturnalia después del siglo cuarto y se fue sustituyendo por fiestas llamadas cristianas y estas costumbres se reformularon en las celebraciones estacionales que rodean a la navidad y el año nuevo bueno ahí está todo lo que tiene que ver con saturno también había una consorte digamos de saturno del dios saturno llamada lúa y a veces llamada lúa saturni que también se le identifica como lúa mater o madre destrucción por ejemplo las armas de los enemigos muertos en las guerras se quemaban en su honor quizás como expiación y entonces esta naturaleza de saturno que no eras muy benévolo lo conectó con el inframundo y su regente de spater bueno las fuentes del siglo 3 afirman que saturno recibía a gladiadores muertos como ofrendas en la munera durante la saturnalia y estos eventos de gladiadores duraban 10 días a lo largo de diciembre con respecto a las saturnalias y era una especie de sacrificio realmente porque el que moría era entregado a saturno y ahí es donde macrobius dice que dispater y saturno fueron apaciguados con cabezas humanas y víctimas de sacrificio esos son los orígenes del culto a la muerte de saturno una sociedad secreta del orden más oscuro y de eso es de lo que vamos a hablar porque tiene que ver con las familias tiene que ver con los illuminati y tiene que ver con toda esta gente y que muy poco se menciona y por ejemplo bueno si volvemos a lo que era la nobleza negra y la realeza europea que están vinculadas obviamente encontramos también una especie de jugadores de bajo nivel y por ejemplo hay que mencionar al clan grosvenor en inglaterra que esta familia vivió como la mayoría de las familias europeas durante siglos de la renta de la tierra hoy la familia posee al menos 300 acres de tierra en el centro de londres la tierra nunca se vende sino que se alquila en un contrato de arrendamiento de 39 años la renta de la tierra de la edad media es como así se trabajó como estas familias trabajaron siempre como pretenden seguir haciéndolo por eso es tan importante hoy en día con esto del gran reset que hacerse de la tierra lo que ellos están queriendo hacer ahora están comprando lo que no es de ellos es decir quieren aumentar esa tierra que ellos poseen porque ahí está la riqueza más allá de los metales y más allá de otras cosas y en lo que es en lo que respecta puramente lo material no después hay cuestiones de energías y demás pero estamos hablando de lo que es tangible entonces ellos lo que quieren con esto de la agenda 2030 por ejemplo de que no tendrás nada pero será feliz ellos serán los dueños de todo y uno va a ser quien viva en sus tierras si bien ya esto está sucediendo y desde la edad media que sucede pero quieren llevarlo a un nivel global y bueno grosvenor square donde está la embajada de eeuu por ejemplo pertenece a la familia grosvenor al igual que y ton square es decir lugares emblemáticos y muy bien posicionados que cotizan muchísimo lo mismo pasa en nueva york bueno en todos lados no donde estas familias tienen son los dueños de esas tierras que jamás las van a vender las van a arrendar las van a alquilar en todo caso y el tema y ese no es tanto el problema si no es primero que lo quieran hacer para que la gente los pueda utilizar y que ponen el precio y poner el precio que quieren y ese es el problema porque que alguien sea dueño porque lo compró y siempre volvemos al mismo punto cuando alguien se hace millonario o tiene mucho dinero o lo que sea si lo hizo trabajando cosa que en este mundo sabemos que a veces es muy difícil llegar a cierto uno puede quizás acumular un poco de dinero pero llegar a grandes ligas hay que estar dentro de logias tener conexiones y demás entonces es muy difícil que hayan hecho el dinero limpio pero si hay gente que está en un segundo tercer nivel que si tiene mucho dinero y que no necesariamente lo hizo digamos oscuramente a este dinero entonces porque siempre ese resentimiento contra aquellos que pudieron obtener más cosas en la vida si han trabajado y lo han hecho de bien es para aplaudir sobre todo si pudieron hacerlo sin tener que verse involucrados con estas personas con estos círculos con estas logias la crítica en todo caso es cuando se convierte en un monopolio que hace lo que quiere sin tener en cuenta cuestiones humanas simplemente tampoco vamos a pretender que hagan caridad pero cuando se generaliza o se ponen nombres peyorativos a gente que logró cierto estatus si lo logró bien no hay por qué encender ninguna luz ni ni por qué denostarlos porque eso ya sería resentimiento acá el problema es cuando es esta gente que lo hace que son satanistas o que lo hacen fraudulentamente o a través del crimen organizado o bueno de cualquier forma que sea oscura de cualquier forma que sea arruinando a otros o pisando la cabeza de otros y ahí es donde hay que poner el foco y hay que tener mucho cuidado lo mismo que cuando hablamos de familias no todos aquellos que llevan el apellido pertenecen a una rama oscura es siempre con lo que hay que tener cuidado si no caemos en el vandalismo digamos de que cuando hay una revolución o algo por el estilo la gente entra a matar a otros sin importarle que cegados hay que analizar muy bien esto porque es muy feo ver gente con un resentimiento hacia personas que no lo merecen cuando ese en todo caso el resentimiento es malo siempre pero en todo caso habría que tener cierto encono con algunos de estos que si realmente merecen la cárcel por no decir más para no es decir tampoco somos los dueños de las vidas pero al menos la cárcel o bueno devolver lo que se han robado pero hay que tener cuidado que hay gente que realmente fue por buen camino lo que estamos analizando en este canal son los que por el mal camino a los otros los vamos a dejar tranquilos bueno siguiendo entonces con esta familia grosvenor y el asunto de sus rentas porque el problema no es que tengan la tierra sino que hacen con ella y por ejemplo los apartamentos de itunes square cuestan entre 30 mil y 80 mil dólares al mes sin incluir los costos de mantenimiento entonces ahí está el problema no cuando llegan a números que son irracionales no matemáticamente hablando no sino una cuestión de que para pagar esto es siempre un círculo cerrado entonces la inmensa riqueza que obtiene la nobleza negra de las rentas de la tierra es incalculable y estas familias no están interesadas en el progreso industrial porque esto implica un exceso de población que es lo que justamente no quieren exceso no en el sentido que ellos aluden no no es que va a sobrar gente pero sí que va a haber más y esta es la razón por la cual estos linajes son fanáticos de la eugenesia y están detrás de las agendas y no por casualidad encabezan los movimientos ecologistas que en última instancia y de forma encubierta pretenden frenar el crecimiento demográfico los símbolos más visibles en estos pensamientos son el príncipe carlos y antiguamente bueno ya ha fallecido el príncipe de felipe el padre ahora quedó el príncipe carlos a la cabeza y ambos han hablado bastante cruelmente sobre la necesidad de deshacerse de las personas no deseadas en su momento el duque de edimburgo dijo esa famosa frase de que si reencarnó deseó volver a la tierra como un virus asesino para reducir los niveles de población humana y eso lo dijo abiertamente ahora tenemos al príncipe william también que abogó por esfuerzos urgentes de despoblación en áfrica y según dijo textualmente dijo la población humana en rápido crecimiento en áfrica se duplicará para 2050 no hay duda de que este aumento pone a la vida silvestre y al hábitat bajo una enorme presión ahora yo me pregunto no es cierto la vida silvestre no incluye a los humanos sean de la raza que sean formamos parte de este planeta de su flora y fauna pero bueno parece que para ellos no de todas formas hacen lo mismo con los animales es decir también eliminan eliminan animales porque supuestamente son plagas o por esto por lo otro y después terminan realmente creando un problema ecológico porque se rompe la cadena natural bueno pero esta gente tiene ese problema en la cabeza y esto se enlaza con el comité de los 300 que va a tener su vídeo aparte porque por supuesto están relacionados con todo con las familias con la naturaleza negra con toda la cuestión bueno entonces eso se suma entonces a este comité de los 300 que también se lo conoce como de olimpians que es el autoridad oficial en lo que respecta a las sociedades secretas y lo que fue creado justamente por la nobleza negra además este grupo recayó en otras sociedades secretas subordinadas como el club de roma el consejo de relaciones exteriores el grupo bildelberg y bueno y otros grupos más que también vimos ya en diferentes vídeos que todos están subordinados a este comité por debajo de estas sociedades secretas de élite encontramos a la masonería los rosacruces los caballeros de malta por poner simplemente ejemplos porque son cantidades no no todos los miembros obviamente de estas sociedades están al tanto de lo que pasa eso ya también lo hablamos es decir cuando se habla de masonería buena y mala en realidad no se está hablando de masonería se está hablando de los miembros porque la masonería en sí siempre es mala lo que cambia es que algunos miembros no son malos que son los que están en la base en aquella masonería azul llamada masonería azul o básica que no sabe muy bien qué pasa en los rangos superiores hasta que llegan y ahí es donde o siguen o se retiran entonces porque digamos para reclutar los no les cuentan estas cosas les cuentan otras todo esto de que es para el bien común de que trabajan para la humanidad y demás y no nos reclutarían a muchos entonces ahí es donde tenemos el tema de que después hay gente que se sale obviamente y gracias a dios con respecto a lo que es la nobleza negra el comité de los 300 y demás hay familias ricas que no pertenecen a este grupo pero que son una especie de lacayos digamos que no están emparentados con ellos pero son familias ricas o que tienen quizás algún título pero no están tan arriba en la pirámide y son sus servidores como por ejemplo los montefiore que son servidores financieros de la nobleza negra desde el siglo 13 los goldsmith los mocata que son comerciantes líderes en lingotes para la realeza británica desde el siglo 17 después tenemos a los openheimer que son controladores de una gran parte de la minería de diamantes y de oro en sudáfrica los sasuns que son agentes de los windsor en la india y dedicados a la producción de opio desde el siglo 18 entonces esta gente de la elite estos delincuentes de la elite se esconden detrás de directorios bancarios entrelazados sociedades de cartera concesiones de puertos libres y los tentáculos de la nobleza negra están por todas partes y los warburg suif meyer le rassi will de menil spadafora schroeder von finks vitelsbach lambert ambro lutzato y un montón más fueron colaboradores directos tanto del nazismo como del marxismo todos camuflados obviamente fuera de la vista del público así que eso es básicamente donde están metidos estos que vamos a explicar bien lo del club de los 300 aparte siguiendo con estos linajes saturnales y sus tentáculos y como están relacionados con todo sea lo que estamos viendo es como todo se entrelaza con todo y después de la segunda guerra mundial los nazis se empezaron a trabajar para la inteligencia soviética y para el angloamericana con la historia del paper clip y su homónimo en lo que es lo que fue la unión soviética y ahí tuvimos a mengele bueno su trabajo con técnicas de control mental y otras cuestiones que también tiene su vídeo todas las cosas nefastas que hicieron en lo que es la rama de la medicina podríamos llamar incluyendo la psiquiatría bueno de ahí surgió por desgracia el proyecto de meca ultra que uso básicamente niños secuestrados que fueron torturados para los programas que eran programas de inteligencia de alto secreto entonces la cia el mozad todos estos grupos todas estas de estos servicios están en servicio de las élites obviamente no del pueblo ni siquiera del gobierno y son los que juegan el papel activo en los carteles de droga de órganos de tráfico de personas bueno todo eso todo esto lo ya lo vimos en diferentes vídeos e y ahí tenemos también a lo que es el vaticano y a lo que son los jesuitas el control que los jesuitas y la masonería tienen sobre la iglesia católica es flagrante y ahora tenemos al primer papa jesuita que bueno ya está no digamos que el pináculo de todo más allá de la persona en sí más allá de la persona de vergoglio en sí no como vimos en su vídeo pertinente alrededor de 1540 la familia farnese creo la orden de los jesuitas con el papa pablo tercero bueno con toda la historia de bueno cómo se fue creando eso es tanto hay una playlist que habla justamente de los jesuitas empezando por el principio al general jesuita ya sabemos que se lo conoce como el papa negro por una cuestión de como de su vestimenta más allá de que aceche en la oscuridad y ahí tenemos a ignacio de loyola que fue el primer general jesuita de la historia fue el creador digamos de esto pero que sin farnese no hubiera podido hacer nada y fue comisionado por el cardenal alessandro farnese también después tenemos a francisco borgia que era bisnieto del papa alejandro sexto también fue un cofundador de los jesuitas más bien fue una que puso dinero digamos quien estuvo ahí para eso también descendía del rey fernando de aragón por parte de la madre por eso es que la orden de los jesuitas es tan fuerte en españa y durante los últimos 500 años ha habido una lucha interna muy grande la inquisición española obtuvo el control del vaticano a través de los jesuitas todos los jesuitas responden a su general en roma que se esfuerza por no despertar las hostilidades en contra de su persona por un lado y en contra de lo que son los países hoy en día de lo que es el vaticano por un lado y de lo que es todo lo que se fue creando en españa porque por esto de que los creadores salían de ahí salían de españa y tiene una presencia muy fuerte en españa sobre todo hoy en día quizás no tanto pero cuando esto empezó y durante los últimos 500 años así fue bueno el papa negro es parte de lo que es el grupo controlado por los linajes papales y por la nobleza negra después tenemos a los diferentes dominadores no que van son muchos no hay uno solo a nivel planetario no es cierto por ejemplo la reina de inglaterra supervisa la commonwealth y la corporación de eeuu no nos olvidemos nunca de eso que la corporación responde a la corona británica porque esta corporación existe bajo la ley del almirantazgo basada en la ley canónica del vaticano el siguiente en poder por debajo de los jesuitas es el rey borbón el rey de españa que también es rey de jerusalén y hay tres cabezas de la serpiente digamos que pasan desapercibidas tenemos al general al general militar digamos jesuita al papa negro esa es una esa es una de las cabezas después tenemos al rey de jerusalén en la persona del rey de españa el rey borbón de españa y luego tenemos a el jefe digamos de la nobleza negra que está en roma no porque sea una nobleza negra romana la nobleza negra empieza en venecia pero hoy por hoy está entrelazada con los linajes papales y digamos que tiene su sede por decirlo así en roma básicamente en el vaticano que no se sabe muy bien en la persona de quién está este poder algunos hablan de un orsini pero no se puede saber y es lógico que esto no se sepa por qué es es muy muy intricado muy oscuro y muy secreto a los otros los conocemos son de dominio público uno es un rey el otro es el jefe de los jesuitas pero el jefe de la nobleza negra no es algo que se pueda saber ni salga en las revistas puede ser cualquiera que venga de estas familias circula ese rumor sobre orsini pero no 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 se puede tomar ni como cierto ni como ni como mentira es no se sabe bueno los jesuitas en su jefe máximo el papa negro siempre protegieron las escuelas de misterio las oro ástricas y las mitraicas porque manejan ese conocimiento desde siempre eso viene desde los templarios y usan además agencias de inteligencia y otras sociedades para llevar a cabo sus propósitos las agencias de inteligencia de todos los países en particular la del vaticano obviamente ellos nacieron como una especie de policía como una y una agencia de inteligencia para el papado así fue que nacieron así que así siguen siendo el lugar específico de comando podríamos decir está ubicado en lo que es el borgo de santo espíritu que está incluso protegido contra misiles y bueno hay un consejo dicen un consejo de los 10 que es una especie de mesa redonda bastante oscura incluso dicen satánica que está dentro de esta pirámide tenemos a las 13 familias tenemos al consejo de los 10 tenemos al comité de los 300 y bueno arriba de todo eso es decir ya fuimos dando más o menos el orden que tenemos estas tres cabezas los jesuitas las logias y así vamos completando la pirámide hacia abajo entonces todo esto es lo que se conoce como linajes saturnales cuando alguien escucha hablar sobre linajes saturnales es esto la nobleza negra mezclado con los linajes papales su implicancia con los jesuitas es decir todo lo que maneja el mundo básicamente porque también está relacionado con la hermandad de saturno a la que pertenecen todas estas personas o casi todas estas personas y lo importante es el nombre es decir tiene que ver con saturno saturno tiene que ver con todo lo oscuro con lo satánico ahí tenemos el cubo negro bueno toda esa simbología están los vídeos están en playlists para que los encuentren más rápido bueno si no yendo para atrás tendrán un año o dos ahí se explica exactamente toda la cuestión de saturno y lo importante en este caso entonces es que tienen que ver con rituales relacionados a saturno oa lo que saturno representa porque ya hablamos hasta el hartazgo de jesuitas iluminatis masones nobleza negra familias y demás pero en donde convergen todas estas en los rituales que hacen más allá de que tienen el poder y el control del planeta a través de su poderío económico banquero y eso es lo terrenal después tenemos lo energético por llamarlo de algún modo porque espiritual no sería la palabra correcta pero tiene que ver con estos rituales y con estas estas cosas que hacen que están íntimamente relacionadas con escuelas de misterio y con cosas muy antiguas que vienen desde el principio de los tiempos y básicamente siempre estamos hablando de lo mismo pero es bueno saber la terminología y es son cosas que aparecen en el mapa y que en general cuando uno lee algún libro sobre estos temas aparecen entonces es bueno conocerlo y saber que estas cosas existen y tienen estos nombres